Obras de dioses y hombres. La luz y la oscuridad cambian de roles en un laberinto. Amores y combate cuerpo a cuerpo. Bienvenido a Toledo, una impresionante ciudad de España, llena de lugares emocionantes para visitar. ¿Te gusta el vídeo? Haz clic en me gusta y suscríbete para descubrir lugares únicos e historias fascinantes. Situada a orillas del Tajo, en el centro de Iberia, Toledo es conocida como la ciudad imperial, también como la ciudad de las tres culturas, por las influencias culturales de cristianos, musulmanes y judíos reflejadas en su historia. Toledo ha sido un centro tradicional de fabricación de espadas y trabajo de acero de alta calidad, desde aproximadamente el año 500 a.C., fundada por los romanos como Toletum. Fue la capital del Reino Visigoto, que siguió a la caída del Imperio Romano y hoy Toledo es sede del Gobierno y Parlamento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su extenso patrimonio monumental y cultural. El Puente de Alcántara, es un puente de arco romano que cruza el río Tajo. El Alcázar de Toledo es una fortificación de piedra situada en la parte más alta de la ciudad, antiguamente utilizada como palacio romano. El Museo del Greco, rinde homenaje al homónimo pintor manierista Doménicos Teotocópulos, que pasó gran parte de su vida en Toledo, habiendo nacido en Creta. La Catedral de Toledo es una iglesia católica romana, es sede de la arquidiócesis metropolitana de Toledo. Es una de las tres catedrales del Gótico Alto del siglo XIII en España. La espectacular incorporación de la luz y los logros estructurales son algunos de sus aspectos más destacables. El Monasterio de San Juan de los Reyes es un monasterio franciscano, fundado por el rey Fernando y la reina Isabel de Castilla. La Catedral de Toledo La Sinágoga de Santa María la Blanca es un museo y antigua sinágoga. Erigida a principios del siglo XIII, se considera el edificio de la sinágoga más antiguo de Europa aún en pie. El Mirador del Valle sirve para disfrutar de este impresionante paisaje. El Mirador del Valle sirve para disfrutar de este impresionante paisaje. El puente de San Martín es un puente medieval de cinco arcos que cruza el río Tajo Dominando la plaza del Ayudamiento, este hermoso edificio simétrico data del siglo XVI La iglesia de los jesuitas es de estilo barroco y está consagrada a San Ildefonso de Toledo, patrón de la ciudad Un escenario de Don Quijote, una impresionante ciudad medieval amurallada, pasea por el laberinto de callejones estrechos e iglesias góticas, calles empedradas y puentes medievales. Una experiencia de viaje fantástica La estación de tren de Toledo te da la bienvenida con su exótica arquitectura Explora la magia de la gastronomía local, queso manchego, vino y delicioso jamón La barra de la ciudad de Toledo El caigle de la vida es apórdida, una historia trágica de amor Ir夢ía la vida es apórdida, con su exótica lente, una historia de amor La barra de la vida es apórdida El 1942 de el mar, que cada aveva su exótica Era una historia de la vida es apórdida, se apórdida y se apórdida El aquelderto de la vida de sanidad El mar, que la cara es apórdida es apórdida ¡Gracias! ¡Gracias!